En todas las tandas de ejercicios, siempre la última plática la suelo dedicar a la Santísima Virgen María. El tema más entrañable y más dulce de todos, el más bello, el más poético. Vamos a ver si la Virgen me ayuda para que pueda recorrer un poquitín, aunque sea en voz baja y sin poner el ímpetu que ponía en los primeros días. Es una lástima porque me hubiera gustado hablar hoy de una manera entusiasta, ¿verdad? Pero si hago eso acabaré destrozado. Voy a ver si abro, aunque sea despacito, y puedo recorrer el panorama, que el panorama es muy bueno, como ustedes verán, porque vamos a emprender un vuelo. Vamos a subir a una visión y desde arriba contemplaremos todo el panorama de la mariología, absolutamente todo. Empezando por la predestinación y por todos los misterios de María, hasta llegar a su asunción gloriosa a los cielos y como mediadora de todas las vidas. Nada más que una visión de conjunto, rapidísima, a vista de pájaro. A ver si podemos. El Concilio Vaticano, el segundo, en su constitución, Lumen Gentium, que es lo de la Iglesia, del capítulo octavo, ha hecho el resumen más maravilloso que la Iglesia ha ofrecido hasta el siglo XX de la Santísima de la Iglesia María. Ahí está toda la biología, concentrada en un capítulito de octavo, magnífico. Por cierto, que los marioblos españoles intervinieron muchísimo para perfeccionar ese capítulo. Y algunas de las cosas que se dicen allí, en gran parte son del Padre de la Mera. Nuestros grandes teólogos intervenieron mucho en eso. Dice San Bernardo que Dios nuestro Señor juntó todas las aguas del mundo en un lugar y lo llamó mar. Juntó todas las gracias del cielo en otro lugar y lo llamó María. María, la más bella música que se puede formar con cinco letras. Ya pueden ustedes manejar las letras, no encontrar una palabra de cinco letras más bella, más dulce, más poética. María. Empecemos por el principio, la predestinación. Desde toda la eternidad, desde que Dios es Dios, predestinó a la Santísima Virgen María para ser la madre de Dios. Humanamente hablando, fue una pobre aldeanita en Nazaret. Nadie cayó en la cuenta. Si aquellas mujeres que estaban rodeando a la Santísima Virgen María en Nazaret, lo hubieran dicho, es la reina de los ángeles, es la madre de Dios, hubieran lanzado una garcajada. No parecía nada. Y era la madre de Dios, y era la reina de los ángeles. Una dejanita en Nazaret. Era destinada por Dios para su maternidad divina, de la cual arrancan todas sus demás prerogativas. Todo arranca de la maternidad divina. La Santísima Virgen fue inmaculada porque era la madre de Dios, o porque tenía que ser la madre de Dios. Virgen perpetua porque tenía que ser la madre de Dios. Es la corredentora de la humanidad porque es la madre de Dios. Ha subido un cuerpo y alma al cielo porque es la madre de Dios. Es la reina de todos los ángeles porque es la madre de Dios. Todo gira en torno a la maternidad divina. De manera que la predestinación de María recayó sobre su maternidad divina. El Señor escogió a su madre y calculo ustedes el que pudo escoger y que pudo adornar a su madre con todas las gracias que quiso, ¿cómo adornaría a María? ¿Y con qué predestinación le predestino? En el mismísimo decreto con que Dios nuestro Señor predestinó a Cristo en cuanto hombre, en ese mismísimo decreto predestinó a la Santísima Virgen María y a todos nosotros. porque predestinó al cuerpo místico con la cabeza, con la madre, con los miembros, todos. En el mismo decreto de Cristo estamos predestinados nosotros. La predestinación. El sabio arquitecto, antes de levantar la casa, traza el plan. El plan es la predestinación. Y ya la tenemos. Predestinada para la madre de Dios. Luego, cronológicamente, siguiendo el orden, viene la inmaculada concepción. Dios mío, la inmaculada concepción. Todo el género humano estaba condenado a venir al mundo en pecado original y hemos venido absolutamente todos en pecado original. Pero ante la Santísima Virgen María hubo una excepción. ¿Qué excepción? Para Dios y casmías, el futuro no existe, ni el periperil tampoco. No existe más que un presente sin propósito. Y Dios, desde toda la eternidad, ya estaba viendo a Cristo derramando su sangre en un calvario. Y aunque María, por ser hija de Eva, tenía forzosamente que contrarir el pecado original, Dios nuestro Señor aceptó anticipadamente los méritos futuros de Cristo redentor y se los aplicó preventivamente a la Santísima Virgen María para que no contrariera el pecado original. Hay dos maneras de salvar a un preso condenado a muerte. O condenado a cárcel perpetua. Que entre en la cárcel y sacarle de allí o pagar la multa que hay que pagar para que no entre en la cárcel. Dios nuestro Señor aceptó la multa, la sangre de Cristo anticipadamente para que la Virgen no entrara en la cárcel del pecado original. Y por eso fue preservada, que bien lo dice, en la bula de definición dogmática, el gran pontífide Pío IX, ante más de 700 obispos y arzobispos que acudieron al Vaticano y ante una muchedumbre de fieles que ha abarrotado a la Basílica de San Pedro, con la voz temblorosa por la emoción, porque en aquel momento el Papa es infalible, pronunció estas palabras que yo me las he de memoria, porque son música de cielo, y las niñas escuchen música de cielo. Una maravilla. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los guiramentulados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra propia, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que enseña, que la Santísima Virgen María, por gracia y privilegio singularísimo de Dios el Omnipotente, en atención a los méritos futuros de Cristo Redentor, fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, ha sido revelada por Dios, y como tal, ha de ser firme e inquebrantablemente creída por todos los cristianos. Y si alguno, lo que Dios no permita, se atreve a oponerse a esta nuestra declaración dogmática, sepa que han naufragado en la fe, y que se ha separado de la Iglesia. Estalló una paz y un tremendo, toda la provincia, todas las campanas, el doctora cristiana, el cura de Ars, que no pudo asistir porque él estaba en Ars, pero sabía que aquel día el Papa estaba proclamándolo a la Inmaculada Concepción, mandó a andar todos los días las campanas al vuelo, y con un júbilo inmenso, Inmaculada, de alguna de fe, estar revelado por Dios. Pero oígese bien, la Inmaculada Concepción, no es solamente la preservación del pecado original, uy, eso es el aspecto negativo. La Inmaculada Concepción, además de la preservación del pecado original, es la plenitud inicial de la gracia de María. Si fueran ustedes a Granada y visitaran las escuelas del Ave María, que las fundó un santo garón, don Andrés Manjón, fundó las escuelas del Ave María de Granada, y entraron allí, a las escuelas donde están los niños educándose, y dijeran, Ave María Purísima, los niños no contestarían, sin pecado concebida, no, 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 no contestarían eso, porque no fue eso lo que les enseñó don Andrés Manjón. Cuando entras en las escuelas de Granada del Ave María y dices, Ave María Purísima, todos los niños dicen, en gracia concebida, que es mucho más bonito y mucho más perfecto. Destacan el aspecto positivo de la Inmaculada Concepción, que no es no estar concebida en pecado original, sino estar concebida en gracia, en plenitud de gracia inmensa. En gracia concebida, no dicen si en pecado concebido, ya se comprende, si está concebida en gracia, es que está sin pecado concebida. Y tenía una plenitud inicial y casmías, esto se demuestra en teología de una manera bastante. La plenitud de la gracia inicial de la Santísima Virgen María supera a la de todos los ángeles y santos y bienaventurados del cielo juntos, ellas solas más que todos. Claro que les voy a ser sincero, en plan teológico, eso no nos tiene que alarmar demasiado. Porque para que tenga más gracia que todos los demás juntos, basta con que tenga un solo grado de gracia más que el que más. Porque es el termómetro, como les decía antes, si quiere un grado más, ya tiene más que todos juntos. Y así en el cielo, cualquier viraventurado, cualquier viraventurado, tendrá más gracia el solo que todos los demás viraventurados juntos que estén debajo de él. Más el solo. El que tiene 100 grados tiene más que todos los que tengan 90, aunque sean los que tengan 90, tienen 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, y el bien más que todos juntos. Porque no se suban, sube el termómetro, pero no se suma. Si se sumaran, dos de 90 serían 180, pero es que no se suban. Cada uno tiene lo que tiene y ahí se queda. No se suban. Ya os lo expliqué a ustedes. De manera, que para que la Santísa Virgen María tenga más gracia que el que más, basta con que tenga un grado más que el que más, que el que más sigue ella, que será seguramente San José. Ahora yo creo que aunque se sumara, aunque se sumara, tendría más que todos juntos. Aunque se sumara. Para que vean la diferencia tan grande que tiene de su gracia. Aunque se sumara, que no se suba. Pero aunque se sumara, que hará las alegrías. Es para no ser loco. Luego, eso, en la inmaculada condición, en el seno de su madre. Y probablemente, probablemente, el Señor le dio el uso de razón ya en el seno de su madre. Y comenzó a amar a Dios en el seno de su madre ya. Y empezó ya el termómetro de la Virgen a subir, a subir, a subir, a subir, sin descansar un instante. Ella sí que no descansó. Fidelísimo a la gracia en todo momento. ¿Hasta dónde llegaría? Luego, cronológicamente, viene la enunciación. Una pobre aldeanita de Nazaret que nadie había caído en la cuenta. Y estando en oración, un día se le presenta al ángel y ella se turba, considerando que no era digna de aquello. No te vas, el Señor se diga con ti, concebirás y tendrás un hijo que llamarás Jesús y ese será el llamado hijo del Altísimo. La enunciación es lo que viene después. Y entonces, el verbo se hizo hombre y habito entre nosotros. A mí no me gusta y la palabra se hizo carne. ¡Ah! Estas traducciones de ahora me chillan los oídos. Y el verbo se hizo hombre y habito entre nosotros. En castellano eso es lo correcto y lo teológico. La palabra. Carne. El verbo se hizo hombre y habito entre nosotros. Y en aquel momento ya comentaba ser la madre de Dios. Ya comentaba ser la madre de Dios. Y fíjense bien lo que significa ser la madre de Dios. Les decía, aquellos seis pisos de que hemos hablado, minerales, vegetales, animales, el hombre, el ángel, la gracia, Dios. La Virgen está colocada por su maternidad divina en el orden hipostático que está por encima de la gratia y de la gloria. El orden hipostático. Por encima de la gratia y de la gloria. ¿Por qué está ordenada en el orden hipostático? Pues con esa relación esencial, relativa, pero esencial que hay entre la madre y el hijo. Es imposible que exista un hijo si no tiene madre. Imposible. Porque eso consiste ser hijo en tener una madre. Puede, por milagro, no tener padre. Como no lo tenía nuestros hijos sin madre, no hay hijo. Imposible. Por consiguiente, es esencial para Cristo tener una madre. Y como es esencial para Cristo y Él es persona divina, está en el orden hipostático, la Virgen con esa relación de hijo a madre, de madre a hijo, está en el orden hipostático por encima de la gratia y de la gloria. Para que vean de qué manera la Virgen está mil veces por encima de los sacerdotes. Porque nosotros los sacerdotes estamos en el orden de la gratia y de la gloria en un sacramento, pero la Virgen está por encima de la gratia y de la gloria en el orden hipostático relativo. No absoluto. El absoluto es Cristo y no hay más. Solamente Cristo es personalmente Dios. Pero la Virgen es madre de Dios, de la persona de Cristo y por consiguiente madre de Dios. Se discutió esto en algún concilio al principio de los siglos, claro, y en el concilio de Éfeso. Había un hereje que se llamaba Nestorio que decía en que en Cristo no había solamente dos naturalezas sino dos personas, personas divinas y personas humanas y que la Virgen había sido madre de la persona humana pero no madre de la persona divina, herético, la herejía. Se reunió el concilio de Éfeso y San Gerido de Alejandría que era el gran campeón de la maternidad divina de Santís con todos los obispos reunidos en concilio estaban encerrados en una iglesia de Éfeso es el concilio de Éfeso dogmático de primerísima categoría y a la tarde de él se abrieron las puertas del templo todo el pueblo de Éfeso estaba esperando con una expectación tremenda a ver qué dicen estos hombres y estaban esperando la expectación se abren las puertas del templo y San Gerido de Rosarán dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo el concilio ecuménico acaba de definir que en Cristo no hay dos personas sino dos naturalezas divina y humana pero una sola personalidad divina y como la Santísima Virgen María es madre de la persona de Cristo y la persona de Cristo no es humana sino divina la Santísima Virgen María es madre de Dios la gente se volvió loca hubo aplausos estruendosos encendieron hogueras por todo el pueblo lanzaron las campanas a suelo con achones encendidos acompañaron a los obispos a las casas donde se hospetaba en medio un delirante entusiasmo porque habían decidido que la Virgen era la madre de Dios claro se declaró hereje a Nestorio que decía que había sido madre de la persona humana madre de la persona divina de Cristo y por consiguiente madre de Dios y al ser madre de la persona de Cristo fíjense automáticamente es nuestra madre porque siendo madre de la cabeza tiene que ser madre de los miembros cuando se ha visto que una mujer de luz una cabeza humana un cuerpo humano entero y por consiguiente por el hecho de ser madre de Dios es la razón teológica profundísima por el hecho de ser la madre de Dios es nuestra madre si no fuera madre de Dios aunque Cristo hubiera dicho en el cielo en la cruz hijo ahí tienes a tu madre eso sería una cosa extrínseca jurídica nada más pero para que de verdad ontológicamente sea nuestra madre tenía que ser madre de la cabeza y entonces madre de los miembros que estamos viviendo en la cabeza porque es madre de Cristo es madre nuestra si no no miren ustedes como hay que ser teólogo porque algunos predicadores con toda su buena fe dicen el Señor constituyó a la Virgen madre nuestra en el Calvario cuando le dijo a Juan ahí tienes a tu madre mentira la constituyó madre nuestra en el momento de hacer la madre suya que era madre de la cabeza madre de los miembros en el Calvario no hizo más que promulgar solemnemente la maternidad de María pero no la hizo madre nuestra entonces ya lo era el dogma de fe de la Santísima de María es virgen antes en y después del parto y al que negara esto ha naufragado en la fe y se ha separado de la iglesia es dogma de fe la virginidad perpetua de la Santísima Virgen en el concilio de Letrán año 649 fue decidido como dogma de fe luego la vida de Nazaret Dios mío la de cosas que se podrían decir en la vida de Nazaret escondida la maltención arranca a nuestro señor el primer milagro en las bodas de Cana después nuestro señor continúa su vida pública y la Virgen no aparece ya no vuelve a salir más que cuando se presenta para decir ahí tu madre y tus hermanos quienes son mi madre y mis hermanos y señora con el dedo estos son mis madres y mis hermanos los discípulos y luego aparece el hombre en el concilio el Calvario de pie lo dice San Juan que era testigo presencial que la tenía al lado la Santísima Virgen María de pie no desmayada como la pintan ciertos pintores que no saben lo que pintan de pie valiente como está ahí ofreciendo la hostia viva que era Cristo crucificado como corredentora con dolores inefables en el Museo del Palacio de Madrid hay un cuadro me parece que es de Zurbarán que pinta la escena del Calvario y está la Virgen mirando a Cristo crucificado pero está también San Bernardo allí San Bernardo y el pintor ha logrado captar el momento de perplejidad de San Bernardo que no sabe a quien mirar si ahora Virgen o a Cristo crucificado está donde hay más dolor donde hay más grandeza en Cristo crucificado una Virgen está como vacilando redentora la humanidad el que nos perdió fue Adán no Eva Eva tuvo la culpa porque empezó pero el que nos perdió fue Adán fue Adán el que nos perdió fue Adán hasta el punto de que dice Santo Tomás que si hubiera pecado Eva pero Adán no no hubiéramos contraído el pecado de Eva el que nos perdió fue Adán no Eva pero con la complicidad y la cooperación de Eva pues el que nos salvó fue Cristo pero con la complicidad iba a decir con la colaboración de la Santísima Virgen es la nueva Eva el papel malo que hizo Eva lo deslizó la Santísima Virgen Adán nos pierde junto con Eva Cristo Gonzalo junto con María ¿viene para el abismo? ya estoy muy cansado pero te tengo que seguir un poquito a ver asunto al cielo Dios mío la asunción la presentan muy mal los que no son teólogos no saben explicarla han venido los angelitos y se la han llevado al cielo si no es eso la asunción no es eso la Santísima Virgen María murió no se sabe donde hay dos ciudades que se disputan el honor de haber sido en el último momento en María Jerusalén y Efeso no se sabe el cierto es que murió Pío XII tuvo la habilidad de no definir la muerte de la Virgen porque como era una cosa que estaba discutida entre los teólogos no quiso el día de la proclamación del lomo de la asunción que algunos quedaran con amargura viendo que el Papa definía lo contrario de lo que ellos pensaban y no quiso definirlo y solayó la cuestión y definió con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra propia declaramos pronunciamos y definimos que la Inmaculada Virgen María Madre de Dios terminado el curso de su vida terrestre fue asunta en cuerpo y alma terminado el curso de su vida terrestre pero lo dijo de que manera si con la muerte o sin la muerte eso lo dejó a Leire lo dejó fuera no es de una manera todos los teólogos y al mismo Pío XII en la bula habla de la muerte de María y la inmensa mayoría de los teólogos en un 99% estamos convencidos de que la Virgen murió porque tenía también que parecerse en eso a Cristo murió y en que consistió la muerte de María consistió en lo mismo que consistió la muerte de Cristo y consistirá en nuestra muerte cuando nos leen en que el alma se separa del cuerpo esa es la muerte mientras el alma está en un cuerpo tiene vida cuando el alma se va muerto el alma de la Virgen se separó del cuerpo y en el acto entró en el cielo y quedó incandescente al ponerse en contacto con la visión beatífica quedó incandescente al rojo vivo y en el momento en que Cristo nuestro Señor quiso que a lo mejor fue según dice la tradición a los tres días para parecerse también en esto a Cristo esa alma de la Virgen que había salido de su cuerpo y que había andado en el cielo y estaba roja esplendorosa de luz entró en el cuerpo muerto de la Santísima Virgen María y le dio la vida pero le dio la vida gloriosa porque ya no era la misma alma que había salido sino que era el alma gloriosa y por consiguiente al entrar en el cuerpo no solamente le dio la vida sino que le dio la vida gloriosa y ahora tenemos el cuerpo y el alma gloriosa esa era la asunción nada más eso de que vienen los angelitos y se la llevan la asunción es la resurrección gloriosa del cuerpo de la Santísima Virgen María esa es la asunción ya estaba en el cuerpo ya estaba en el cuerpo ya estaba en el cuerpo ya tenía el cuerpo de Dios y entonces ¿qué? se quedó en Jerusalén o se quedó en la iglesia no no sabemos dónde está el cielo y las mías pero probablemente el cielo es un lugar no lo sabemos tampoco pero probablemente es un lugar pero para llegar a aquel lugar la Santísima Virgen María no tenía necesidad de que viniesen los angelitos del cielo no llevársela para nada porque una de las cualidades del cuerpo glorioso que les hubiera explicado se hubiera podido pronunciar la plática del cielo es la agilidad en virtud de la cual con la velocidad del pensamiento nos trasladaremos en cuerpo y alma a donde queramos daremos excursiones de millones de millones de kilómetros con la velocidad del pensamiento pues si el cielo es un lugar que probablemente lo es porque los cuerpos aunque resucitados aunque espiritualizados son cuerpos y el cuerpo necesita un lugar aunque esté espiritualizado porque hay que pensar y es lo más probable que el cielo es un lugar pero podría también ser 100.000 lugares cada cuerpo podría estar en un lugar distinto y si tiene la visión pacífica todos ellos estarían en el cielo no hace falta que sea precisamente una muralla cada uno puede estar en una estrella y si tiene visión pacífica todos están en el cielo pero probablemente hay un lugar especial chicos que es el cielo y en ese caso en ese caso si hay un lugar especial la Virgen fue allá instantáneamente con su don de agilidad no la llevó ningún angelito seguramente que irían con ella todos los ángeles del cielo atiéndole a la guardia de honor eso desde luego pero no los necesitaba para nada le bastaba su don de agilidad y al entrar en el cielo yo me lo imagino yo me lo imagino que debió de ser así no puede ser de otra manera el recibimiento que le dieron al entrar en el cielo todos los ángeles y santos señoras y santos no que no los debía todavía era ya la primera dios mío el recibimiento que le harían los ángeles yo me imagino que todas las bandas de música del cielo tocaron la marcha real todas, todas, todas así pueden reírse en esa autoridad la marcha real para recibir a los santos y santos que entrada de diarios todo eso lo veremos si todo eso lo veremos y que es mías si el pobre hombre es un pobre gusanito ha salido a inventar una cosa tan perfecta como el cine sonoro y en tecnicolor que se ve en la realidad todos los ángeles del cielo calculan ustedes que cine sonoro tendrán y como tomarían las vistas del nacimiento del señor de la pared de la cruz de todo de la asunción lo tienen todo esas películas están todas en el cielo y las veremos ahí si no yo era un teólogo diría que imaginación tiene el padre rollo no es imaginación ni las mías todo eso lo veremos en la esencia divina que es la gran película donde se refleja todo lo pasado todo lo presente y todo lo futuro lo veremos todo veremos el nacimiento del señor la casita de Natalet todo, todo en la esencia esto ya no es imaginación esto ya es teología hay cosas que veremos en el cielo de Dios veremos a nuestro padre fundando las monjas en plurio veremos ahí todas las cosas todo lo que nos ocurra lo veremos ahí y en el cielo reinas de cielos y tierra claro dicen y es verdad que como en el cielo no hay coronas son cosas ridículas eso pero hablando de alguna manera tenemos que decir que le pusieron tres coronas no tiene ninguna porque coronas no hay en el cielo pero podemos hablar simbólicamente de que el padre la coronó con la onipotencia suplicante la virgen no es la onipotente hijas mías la onipotencia es un atributo infinito y no lo puede comunicar a ninguna criatura pero tiene lo que llamamos en teología la onipotencia suplicante la onipotencia no la tiene ella de por sí pero la tiene a su disposición todo lo que pida Dios se lo contere tiene la onipotencia suplicante en este sentido que más da que la tenga propia que que la tenga porque Dios se la comunica siempre que quiera la onipotencia suplicante el padre una sabiduría inmensa infinita no porque ni la inteligencia humana de Cristo tiene inteligencia inteligencia no pero un conocimiento de todas las criaturas de todas sus hijas nos conoce individualmente uno por uno porque en el cielo el hecho de conocer a muchos no es obstáculo aquí cuando tenemos que mirar a dos o tres ya nos desheremos ya no podemos en el cielo uno por uno a ver que nos está mirando y nos está contemplando uno por uno individualmente y cuando lleguemos al cielo y le demos el primer abrazo nos llamará por nuestro propio nombre no nos preguntará ¿cómo te llamas? se lo sabe de memoria uno por uno uno por uno uno por uno que alegría nos conoce uno por uno mediador universal de todas las gracias bueno el Espíritu Santo es la corona con la corona del amor la omnipotencia la sabiduría el amor tal que usted dice después de Cristo el amor nos da una hoguera encendida del corazón inmaculado demonio mediador universal de todas las gracias también esto se explica mal si no son teólogos lo explican mal les voy a poner un ejemplo para que lo vean con la imaginación en la plaza de San Pedro de Roma y en otros muchos sitios pero allí hay hay un surtidor dos un surtidor de agua sale un chorro de agua tremendo hasta arriba a veces según la potencia que le dan llega hasta las habitaciones del Papa altísimo y ese chorro de agua cuando ella cae para abajo otra vez cae en primer lugar en un primer recipiente en una primera concha que recibe el primer chaparrón de aquel agua y después esa concha llena de agua en una cortina circular de agua cae sobre el segundo recipiente que ya está sobre el suelo el surtidor es el corazón de Cristo el chorro de agua es la gracia de Dios el primer recipiente que recibe la gracia es el corazón de María y el segundo del que refluye sobre nosotros y si tuviéramos despiertos los sentidos espirituales como los tienen los grandes místicos al recibir una gracia de Dios una simple inspiración percibiríamos el perfume inmaculado de María como la rosa que esta mañana le he puesto a la Virgen la Virgen me ha mimado ayer no había más que un capullito y mañana no le podré poner una rosa esta mañana había una rosa maravillosa con un coludido y un perfume la corté y se la puse también todas las gracias nos vienen por María todas las gracias nos vienen por María conclusión ya no puedo más la devoción a María es una gran señal de la destinación los devotos de María no se condenarán los que invoquen a María se salvarán infaliblemente la Virgen no permitirá que se pierda ninguno y si todos los días no una ni dos sino 150 veces le decimos al Santismo de Virgen María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte no les quepa la menor duda no quedarán defraudadas a la hora de la muerte de la muerte ¿te haré a todos los días? ¿por eso? ¿nuestro padre Santo Domingo? ¿la Virgen del Rosario? bueno va a ver a la muerte eso es lo garantido que así sea como la Virgen me ha sostenido me parece imposible para aunque sea rápidamente y haber recorrido un poquito casi todo el parámetro esto nosotros no lo hemos escogido porque es el Evangelio del jueves de la semana 14 después de 22 o sea el tiempo ordinario o sea que es aquí la Providencia nos ha puesto de largo y si yo hubiera tenido que escoger un texto evangélico pues no hubiera podido escoger otro mejor texto que la Providencia nos lo hemos puesto de largo el yugo del Señor y las mías es ligero y su carga es llevadera y si queremos ser santos no tenemos que hacer más que una cosa aprended de mí que soy manso y humilde del cuartón del Señor y hallaréis la paz porque la paz la tranquilidad del alma el sosiego del Espíritu en este mundo se hallan la humildad precisamente y los mías ya se los expliqué en alguna de las pláticas de ejercicios la humildad es la que nos da la paz aprended de mí que soy manso y humilde del cuartón acordémonos siempre de esas palabras del Señor y que hacemos limitarlas la mansedumbre la humildad nos dará la paz y el yugo del Señor que es ligero es ligero sobre todo si lo sabemos llevar por amor porque cuando la carga porque un poquito de carga y naturalmente la pobre vida es un destierro es un baño de lágrimas cuando se lleva la cruz como a rastras y porque no hay más remedio y que así a regañadientes pesa el doble y no tenemos mérito en cambio si llevamos la cruz no con resignación la resignación es una virtud muy imperfecta amigas mías es de las almas muy mediocres muy imperfectas los santos no se resignan los santos saltan de gozo ante la cruz le dan gracias a Dios nuestro Señor por la cruz y si dice ¿qué quieres de mí? padecer o morir no morir sino padecer padecer Señor y ser desperdiado por ti eso que dijo San Juan de la Cruz Santa Teresa eso lo dicen todos los santos están deseando padecer y su gozo es el sufrimiento hasta el punto que Santa Teresa llegó a decir ya no puedo sufrir me es imposible el sufrimiento porque gozo con el sufrimiento precisamente gozo con él cuando se lo ofrezco Dios nuestro Señor vean ustedes como efectivamente cuando la carga del Señor que de suyo ya es ligera la llevamos por amor se convierte en gozo y en alegría y en felicidad en la cruz encuentran la felicidad en la cruz aquella muchacha de Granada que decía yo no sé cómo me las voy a apañar en el cielo porque dicen que en el cielo no hay cruz y yo no sé vivir no puedo vivir sin cruz en el cielo estaré incómoda qué maravilla aprended de mí que soy manso y un virgo de corazón y hallaréis la paz y el descanso de vuestras almas mi carga es ligera y yugo es suave miren si yo quisiera ahora hacer un resumen de los sacrificios no podría porque son muchas pláticas pero me atrevo a recomendarles una vez más y esto con toda la sencilla que con toda la humildad el señor lo sabe que repartan a todas una copia de la oración que he escrito sobre eso recogiendo todos los puntos esenciales y si la viven yo les garantizo que llegarán a la santidad si la viven fíjense para que se aprovechen también los celulares que me están escuchando fíjense nada más un poquito en el primer parrafito lo denso que es oh Dios mío Trinidad Beatísima sacad de mi pobre ser el máximo rendimiento para tu gloria y haced de mí lo que queráis en el tiempo y en eternidad que les dije yo que era el fin último absoluto de la creación la gloria de Dios y el fin secundario nuestra felicidad nuestra salvación eterna ahí se han recogido las dos cosas en el máximo rendimiento para la gloria de Dios por encima de todo y haced de mí lo que queráis en el tiempo y en la eternidad el completo abandono al voluntario de Dios lo que quieras que ya nunca os ponga el menor obstáculo a vuestra acción transformadora que importantes estos que no pongamos obstáculo a la acción transformadora de Dios ¿cuántos medios de santificación encontraré en la orden los que usted quiera encontrar? ¿seré santa? le preguntó a una monjita a la madre maravillas que era ella una santa si tú le dejas si tú le dejas a nuestro señor él te hará santa pero le tienes que dejar pues eso mismo es lo que yo quiero decir con esas palabras que ya nunca os ponga el menor obstáculo a vuestra acción transformadora ahí está el si tú le dejas y finalmente el primer parrafito termina con esto todo esto es del primer parrafito termina con esto que la gracia alcance en mí el grado de desarrollo que me he destinado desde toda la eternidad con tu voluntad antecedente y según la medida de la adoración de Cristo ahí hay un montón de teología que lleguemos al grado que Dios nos tenga predestinado unos más y otros menos y en eso no nos podemos meter queremos cada uno con nuestro propio grado pero queremos el máximo dentro de ese grado uno como cuatro otro como cinto o como cien eso lo dispone el señor pero que lleguemos a nuestro grado según su voluntad antecedente no según su voluntad consiguiente porque la voluntad antecedente es aquella que tiene Dios antes de pensar en nuestras ingratitudes en nuestras rebeldías en nuestros pecados la voluntad absoluta que quisiera y la voluntad consiguiente es aquella que se resigna por decirlo así porque como me va a poner obstáculos no voy a poderles santificar pues me conformo así por decirlo así me conformo con el grado que él quiera no la voluntad consiguiente no interesa al antecedente llevadme al grado que me daréis predestinado con tu voluntad antecedente según la medida de la adoración de Cristo la que sea que en eso no nos podemos meter unos más y otros menos porque Dios ha querido y adoremos los designios de Dios y que uno sea más y otro sea menos lo ha querido yo así es el primer parrafito nada más si lo viven se lo han salido estoy ya cansado ya no puedo lo dejo ya que la Virgen Inmaculada que estamos ahora precisamente celebrando la misa en su honor nos conceda la dicha que le concedió a mí con novicio Fray Pedro Flores en el momento de la muerte llegar a verla un momento antes de morir la Virgen del Rosario él la vio que nos conceda esta gracia también y entonces cuando podremos hacer eso que acaban ustedes de cantar de una manera tan maravillosa que me ha emocionado ese versículo primero del Salmo 88 que llenaba de emoción a Santa Teresa de Jesús era el que más le gustaba misericordias domini en eterno un cantado cantaré eternamente las misericordias del Señor lo acaban ustedes de cantar de una manera magistral que me ha emocionado pues para que podamos cantar eternamente las misericordias del Señor tengamos el alma encendida en el amor de Dios en el amor a Cristo en una ternura filial hacia el Santismo la Virgen María y ella se encargará a la hora de la muerte de venir a recoger nuestro último suspiro y llevarlos a ser a cantar eternamente en el cielo las misericordias del Señor les daré después la comunión bajo nuestros espíritus la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros permanezca para siempre amén con las intenciones del Romano por ti Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Dios te salve María bien eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Ave María purísima Amén ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!